Me encuentro aquí para participar con mucho gusto en este importante evento que organiza la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Baja California, acá de la parte norte del país, y ahorita vamos a participar con la ponencia Habitabilidad Ambiental ante el Cambio Climático. Bueno, básicamente nos vamos a enfocar a cómo se está dando esta experiencia en la parte norte del país, como lo mencioné hace un momento, en lo referente a una situación en particular que tenemos, que es una zona con un clima extremoso. Nosotros tenemos unas temperaturas superiores a los 40 grados, sobre todo de junio, julio y agosto. Y esas condiciones climáticas, ante situaciones de la vivienda que no son, digamos, lo más favorable en todos los casos, pues se generan unas condiciones ambientales en el interior de las viviendas que están fuera de condiciones de confort. Y lo que nosotros vamos a platicar es sobre algunas investigaciones que hemos realizado en distintos tipos de vivienda, donde buscamos identificar cómo están estas condiciones de habitabilidad en la vivienda, a partir del trabajo de campo. Y estudiamos, bueno, desde aspectos, así pudiéramos decir, muy técnicos, como valores de temperatura, de humedad, de ventilación, niveles de iluminación, niveles de ruido. Bueno, aspectos psicosociales, bueno, vemos cómo percibe su vivienda en términos de seguridad, en términos de privacidad, en términos, bueno, de cómo se da la situación de hacinamiento. Entonces, buscamos integrar elementos, sí, ciertamente técnicos, con todos aquellos elementos sociales o psicosociales que nos pueden dar un mejor panorama de lo que está sucediendo en la vivienda. Ahora, si eso lo decimos con las condiciones actuales, ante escenarios de alteración de las condiciones climáticas, y en el caso en el que estamos nosotros, pues esas situaciones, en vez de mejorar, se van a ir volviendo más críticas. Entonces, es importante todas aquellas acciones que podamos hacer desde ahorita, bueno, y algunas que ciertamente que ya sean eso, pero que no lo podemos descuidar, porque la cantidad de viviendas está en constante crecimiento, más las, constante crecimiento por viviendas nuevas, pero también las viviendas ya existentes, ¿no?, que van a requerir sus adecuaciones a estas condiciones climáticas críticas. ¡Gracias!